Es Radio. Son las 8 y 34 minutos de la mañana, las 7 y 34 en las Islas Canarias y puntuales. Aquí están Isabel San Sebastián. ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Muy buenos días. Nada, hemos venido hoy como la seda. Estupendamente, ¿no? Cero tráfico. La señora Carmen ha conseguido su propósito de que nadie vaya a Madrid. Los comerciantes deben estar encantados en plena Navidad, todo el mundo en los barrios periféricos, como es el mío, todo el mundo en su casa o en su barrio, y no sé, supongo que un poco más tarde empezarán los que tengan que ir a trabajar, cogerán el autobús, el metro, lo que puedan, y tendrán que ir, pero desde luego ir a Madrid y por entrar en Madrid y por ocio, por hacer compras, por tal, complicado, poquísima gente. Los comerciantes deben estar felices, ya digo. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Tú también, bueno, tú vives en Madrid. Yo vivo, sí. ¿Has tenido complicación en la circulación? Me imagino que ninguna, ¿no? No, no, no. Normalmente no, pero hay muy pocos, así lo sé. Bueno, y esperamos a Germán Terz, también, que está también, pues, precisamente aparcando el coche. Así que en un minuto estar aquí con todos nosotros, con todos ustedes. Bueno, aparte de toda la cuestión de los vehículos, del llamamiento que se hace desde el Ayuntamiento de Madrid, que mañana, por cierto, podría incrementarse, porque mañana lo que puede suceder, y ya nos lo están adelantando desde el Ayuntamiento, es esa restricción de entrada directamente de los coches, dependiendo de la matrícula, sea par o impar. También hoy es noticia, y además acapara muchísimas portadas, toda la cuestión relativa a la seguridad de cara al fin de año, sobre todo, bueno, en la zona centro de Madrid. Se incrementa el dispositivo de seguridad, Vanessa, un 50% respecto al año pasado. Y, bueno, pues todo esto, evidentemente, tiene que ver con los acontecimientos trágicos, acontecimientos recientes en Berlín y en otras capitales europeas. Sí, eso se traduce en 1.900 agentes más, que van a controlar, por lo menos en Madrid, la Puerta del Sol durante las campanadas y sus ensayos, la San Silvestre Vallecana y la Cabalgata de Reyes. Además, la policía ya ha anunciado que va a usar volardos para bloquear accesos a zonas muy concurridas, y hoy en la prensa encontramos diferentes infografías de lo que se van a encontrar los ciudadanos en estas fiestas, pero también en otras ciudades, como por ejemplo en Barcelona, pues Mossos de Escuadra y Guardia Urbana se van a unir también en un dispositivo especial, y en la Comunidad Valenciana también se prevé incrementar la plantilla, aunque claro, todos ellos no quieren adelantar todavía en qué van a consistir esos dispositivos, pues para no revelar muchos detalles. Hoy en el diario El País, por ejemplo, sí que vemos algún detalle más, que habla de fusiles, de equipos caninos y de subsuelo para garantizar la seguridad de los ciudadanos en estas fechas. Bueno, y siempre que suceden estas cosas y se publican estas informaciones, se habla de la conveniencia o no de mostrarlo públicamente o de informar públicamente de algo evidente, porque tú vas andando por la calle o vas a una estación de metro o vas a una terminal de autobuses y lo estás viendo. Yo creo que en este sentido no debería haber ningún tipo de polémica. A mí me parece muy bien, y además la propia visibilidad del despliegue policial ya es un factor disuasorio, para cualquier... no tanto para estos cafres que atentan ahora, que son suicidas, de que les da igual que les cojan o no les cojan, sí les importa que les cojan antes de perpetrar el atentado, de modo que ya en sí la visibilidad del despliegue es un hecho disuasorio. Yo lo que creo es que es muy malo, y desde aquí invito a todos nuestros oyentes a que se abstengan de hacerlo, la propagación de bulos. Lo digo porque a mí ayer ya me empezaron a llegar whatsapps de conocidos, amigos, etc. Me dicen que hay una amenaza absolutamente creíble y real y seria, nada de ir a centros concurridos, etc. Bueno, no contribuyamos a hacerles el trabajo sucio a los terroristas, por favor, no propaguemos bulos. Una cosa es que no puedas ir de compras a Madrid porque no tienes dónde dejar el coche, porque la señora alcaldesa ha prohibido circular. Y otra cosa es que propaguemos bulos. Yo creo que el mayor servicio que podemos hacer al terrorismo es aterrorizarnos, porque es precisamente lo que pretenden. La policía española está muy entrenada para la lucha contra el terrorismo, la Guardia Civil está muy entrenada para la lucha contra el terrorismo, el CNI también, somos uno de los países más avanzados en ese sentido. ¿Que nos pueden cometer un atentado terrorista? Por supuesto que se puede. Ningún país puede blindarse 100% frente al terrorismo. Pero desde luego no contribuyamos a hacerles el trabajo sucio propagando sus campañas de terror. No, yo me niego. Yo me niego a estar aterrorizada. Yo me niego rotundamente a que me amedrenten. Bueno, yo creo que es bueno que se informe de las medidas que se van a tomar, sobre todo para que la gente tome conciencia de que realmente hay un peligro. Porque evidentemente no te puede torcer la vida absolutamente, pero hay que tener más prudencia en este momento. Porque no es solo Madrid, Valencia, Barcelona, cualquier ciudad española puede estar, bueno, cualquier ciudad de una cierta concentración de personas. Puede ser Málaga, no sé qué decir. Sí, sí, puede ser cualquier lugar. Alicante, cualquier sitio. Pero estar vigilante, ¿no? Eso yo ahora vengo de Estados Unidos, por ejemplo, y ahora están ocurriendo cosas que antes no ocurrían. Por ejemplo, en la línea de metro que te lleva al aeropuerto hay una cinta que te dice constantemente la policía podrá hacer controles aleatorios de su equipaje, de sus maletas, de sus bolsas. Si ve alguna bolsa suelta, por favor, informe. Si ve alguna persona sospechosa, informe. Y esto te lo van repitiendo en el transporte público, en todas partes, etc. A mí eso me parece muy bien. Es decir, tomar medidas de seguridad e invitar a la ciudadanía a colaborar con esas medidas de seguridad, estando vigilante, alertando a las fuerzas de seguridad si se ve algo sospechoso y tal. Todo eso me parece maravilloso. Y me parece además fundamental que una ciudadanía consciente se implique en su propia seguridad. Eso me parece muy bien. Ahora, caer en el pánico y difundir bulos susceptibles de crear pánico y terror me parece... No, eso es hacerle el caso del terrorista. Hacerle el caso del gordo. Y eso exactamente es lo que no hay que hacer. Pero bueno, hay que tener conciencia de que estamos en Navidad y Navidad es un momento crítico. Es decir, es que el enemigo en este momento de Occidente odia la Navidad, porque la Navidad es uno de los símbolos de Occidente. No la Navidad cristiana. No la de Carmena. No la de Carmena. Es un último de Occidente. Yo creo que contra... No sé si atentarían contra la fiesta del solsticio, pero en fin, contra un nacimiento seguro. Bueno, era una de las cuestiones hoy en la prensa. También, por supuesto, se habla de esas restricciones al tráfico en Madrid y también los efectos que puede tener en el comercio, como comentabas anteriormente, Isabel. Pero hoy otra persona que se lleva absolutamente todos los titulares es Pedro Sánchez. Eso sí, sin aparecer la que hay montada en el Partido Socialista y cómo se están planteando las cuestiones. Podría plantear incluso un escenario de escisión, de ruptura dentro del propio Partido Socialista. Ayer, hasta 68 personas, cargos irrelevantes, podríamos decir, mostraron su apoyo a Pedro Sánchez, que de momento, Vanessa, no aparece, ¿no? No ha aparecido. Tampoco lo hizo Don Elorza ni otros afines a Pedro Sánchez. Hoy la prensa analiza no solo esa reunión irrelevante, como dices, sino la estrategia que se presentó, ese manifiesto que se hizo allí. Por ejemplo, Voz Populi destaca que la estrategia de los sanchistas ahora pasa por identificar a Susana Díaz con las políticas del Partido Popular, que fue un canto a las primarias que, bueno, Pedro Sánchez podría no pronunciarse hasta que se haga ese congreso. Y hablan un poco de eso, de esa necesidad de Pedro Sánchez de diferenciarse de la estrategia de Susana Díaz. Por ejemplo, dicen que elige la bandera de la izquierda y Cataluña para esa refriega contra la presidenta andaluza. ¿Qué creéis que puede pasar? Porque ahora mismo la situación en el PSOE no pinta, desde luego, bien. Tampoco en Podemos, es decir, tenemos dos partidos donde, bueno, pues podría haber una ruptura. No sé si lo pensáis así vosotros o lo veis viejo. Yo creo que Pedro Sánchez está muerto, pero está muerto desde el mismo momento en el que renunció al escaño. Él no lo sabe todavía, él pensó que podría volver, pero yo creo que ese mismo acto fue su suicidio político y que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de volver. Y los más espabilados en su entorno, empezando por Pachi López, ya se han buscado la forma de salvarse a sí mismos. Del cual se habla incluso que podría ser el número dos de Susana Díaz. Una bicefalia, secretario general candidato. Efectivamente. Ahí la lideresa ha estado lista, ha estado aplazando el momento de dar el salto hasta que ha visto que lo podía dar de forma segura. Y ahora yo creo que lo va a dar. A mí me dijo en la recepción de Palacio el 12 de octubre, me dijo que esta vez sí, ella venía. Y va a venir, pero va a venir sin competencia. No sé si habrá unas primarias de Chichinabo o no, yo creo que no. Va a venir directamente a hacerse cargo del partido y a ver cómo organiza los restos del naufragio. Pero desde luego el naufragado ya definitivamente es Pedro Sánchez. Germán Tens, que ya ha aparcado. Buenos días. En el parking. Una pelea con el edificio inteligente este, sí. Es lo que tienen los edificios inteligentes, claro. Los edificios que se pelean contigo. Bueno, que sí, sí ha aparcado, porque fuera está, te suelta una amenaza el aparatito, ¿no? Cuando vas a ir a... Estábamos hablando de lo bien que se circula por Madrid cuando no se puede circular, ¿verdad? Cuando no se puede circular, sí, pero es un desastre. Es un desastre para la gente que realmente trabaja honradamente, ¿no? Sí, para el comercio ya desde luego el varapalo es tremendo. El paro es imenso. Como nos decía Isabel, es que... Los días antes de Nochevieja. Desiertan las carreteras, ¿no? Los accesos a Madrid, ¿no? Yo he venido, vamos, es que ni en verano se viene así de bien. Hoy había cero tráfico, cero tráfico. Pero se los compra, son los días de los que viven muchos comerciantes, viven muchos meses de esta caja. Y hostelería, claro. Y aquí se junta, bueno, se junta que en efecto hay una sensación de anticiclón, que siempre suele ocurrir, pero se junta además el odio al coche de la corporación municipal, el odio al comercio, el odio a la Navidad, todos los odios juntos, vamos a aprovechar. Y entonces se está... Un cóctel, un cóctel diabólico. Sí, 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 que dice... Y además utilizan estos momentos, porque lo saben, para hacer una especie de ingeniería social. Vamos a ver qué ocurre cuando la gente, si tiene que ir al centro a comprar cosas para los niños, va a ir de todas maneras, aunque... No, bueno. Pero va a ir en otro sitio, va a ir. Va a ir en otro sitio. No, tienes alternativa. Irá a los centros comerciales. Están las Rozas, se quedan. Pero estará en el Toy Sarau de las Rozas o de Villalba. Yo quería volver un momento sobre el PSOE, y yo quería decir que sí está muerto desde que renunció, pero no está muerto, sobre todo desde que dio aquella célebre entrevista. Bueno, sí, sí, compré la sexta, sin duda. La entrevista en la cual se enterró realmente a muchos metros de profundidad y de allí no puede salir. Sin embargo, sí que llama la atención lo que comentaba Isabel, la capacidad de flotar, de convertirse en corcho de determinados personajes en el Partido Socialista que deberían estar ya desaparecidos. Pero Pachi López, por ejemplo, se está hablando ya, que puede ser hasta el próximo secretario... Pachi López, ¿qué le iba a decir al hijo de Lalo que iba a llegar tan lejos o tan poco? Hidoya Mendía, por ejemplo. Hidoya Mendía, que acaba de entrar a formar parte del gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Se está traicionando el ideario de su propio partido y su propia tradición heroica del Partido Socialista Vasco. Tal vez hay quien pueda, porque está el Partido Socialista Vasco, que probablemente... O Don Elorza, que veremos a ver qué es lo que hace finalmente, porque ayer a la reunión no ha jugado. El alcalde de San Sebastián ha sido una persona política que al menos ha hecho algo más. Pero desde luego, con la gente que apareció ayer en esa reunión, realmente lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez es meterse en la trapa. Sí. Porque futuro político con esa plataforma... Lo malo es que tampoco tiene futuro profesional. Lo malo para él, claro. Lo malo para él es que... No, él era profesor de la universidad. Échale al pobre Pachi López al mercado del trabajo. No, ya, pues por eso explotan, claro. No era el profesor en la universidad. Pero según leí yo hace poco, no le han renovado la oferta. En la universidad privada en la que trabajaba, donde trabajaba contratado, no tiene una cátedra ni nada que se le parezca, no le habían renovado la oferta. Y este, desde luego, no tiene background para ir por ahí dando conferencias, ganándose la vida. No tiene ni experiencia ni nada, ni capacidad ni nada. Entonces, su situación profesional es dramática. No hay ningún problema. Bueno, bien, pues vivirá del suero, pero su situación profesional, a mí, francamente, es lo último que me preocupa. Me preocupa mucho más el futuro del PSOE, por lo que influye el futuro del PSOE en el futuro de España. Posibilidad de ruptura, de extinción. Pero, por lo tanto, ¿cómo es posible que floten así? Pues flotan así, porque o flotan dentro del partido o se van al paro. En cualquier partido, eh. ¿Escisión o ruptura creéis que pueda haber dentro del partido? Alguien habló hace unos días, ¿no? Zayda Cantera. Sí, bueno, pero ella, que no es del partido, además, o sea, que es una serie de gente que entra en las listas de la peor forma posible y de repente se ponen ellos a hablar de escisión dentro de un partido al que no pertenecen. Realmente hay una serie de cosas que son... Bueno, ella decía exactamente que había oído a gente dentro del partido hablar de escisión, ¿no? No, es una escisión de la nada. De la nada no te puedes extindir. Es peor. Yo creo que lo que hay es una desintegración. De peor, repito, para España. O sea, lo que le está pasando al PSOE es que está perdiendo aceleradísimamente la Ede Español. Ya no hay partido socialista prácticamente. La está cambiando por la A de Andaluz. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. O sea, ya prácticamente no hay partido socialista en el País Vasco. No hay partido socialista en Cataluña. No hay partido socialista en Navarra. No hay partido socialista en Valencia. En Valencia de Relevancia. En Galicia. Es decir, en Madrid es un caos. Se está quedando el partido socialista de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. A eso se está quedando reducido el partido socialista. Se le está cayendo la E. Y claro, esto, repito, para el futuro de España es grave porque se supone que es uno de los partidos que tiene que vertebrar España. Pero se le cayó hace mucho tiempo. Es decir, es que el problema es que se le cayó la E y a partir de ahí desapareció. Cada vez más. Es decir, estamos pagando lo de Cataluña, lo del País Vasco, pero lo de Valencia... Visto lo he visto ayer y a la espera de ese congreso del Partido Socialista, ¿creéis que puede repensar su estrategia en algunos ayuntamientos? Como por ejemplo el de Madrid, donde, bueno, aunque no pinte demasiado, pero hay esta purificación causa a pie, que mantiene en este caso a Manuela Carmen al frente del consistorio. ¿Creéis que a partir de ese congreso, quizá... Sería bueno, porque desde luego lo que está claro es que el PSOE, entre uno de los grandes dramas en este momento, es que se ve como apéndice en unos ayuntamientos que son ayuntamientos absolutamente insufribles para un país del primer mundo. O sea, no es posible lo de Colau, y no es posible lo de Carmena, y la responsabilidad en gran parte es de los socialistas, especialmente en Madrid. Son una auténtica lacra para un país desarrollado que tengamos a antisistemas gobernando las dos principales, no solo las dos grandes, las dos principales. Otra serie de ciudades grandes también, casi todas por la complicidad del Partido Socialista, en ese sentido, la responsabilidad de todos los disparates que están sucediendo, y de todas las ofensas que se están produciendo, véase Colau con el ejército, con la policía, véase tanto daño que se está haciendo a las instituciones, y que se está haciendo a la vida, a la vida general, y a la vida común y cotidiana de los españoles, y de los españoles que viven en las grandes ciudades, la responsabilidad directa es del PSOE. Yo creo que eso va a suceder, que esa alianza se romperá, pero que la va a romper Susana Díaz, es un regalo que se tiene que hacer a sí misma, y además una manera de marcar su territorio. Y en Madrid, desde luego, nada le gustará más a Antonio Miguel Carmona que sea, estoy segura, por supuesto, si es alcalde él, no para ser alcaldesa a Esperanza Aguirre, pero... Sería imposible. Pero, ¿qué? ¿Que fuera alcaldesa a Esperanza Aguirre? No, que Carmona, no, que fuera alcaldesa a Esperanza Aguirre sería difícil, pero no imposible, pero muy difícil. Pero que lo sea Carmona, ahora ya yo creo que sí, pero en cualquier caso... Y pudo serlo. Lo pudo ser, se le ofreció y pudo serlo. Y el Partido Popular ha reiterado varias veces la oferta de cambiar las alianzas que mantiene el Partido Socialista con Podemos en distintas comunidades y ayuntamientos por ayuntamientos socialistas apoyados por el PP. Esa oferta está hecha. Yo no sé hasta cuándo se va a mantener. En las condiciones políticas actuales no creo que se mantuviera. Pero yo creo que para liberar, lo digo con todas las comillas del mundo, pero sí, en cierta forma, para liberar Barcelona y Madrid, se podría hacer esa oferta. Barcelona sería más difícil, porque aunque no lo crea Sada Colau, no es mucho peor que un alcalde de Convergencia en su momento. No es mucho peor. Bueno, bueno. No, 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 no. Bueno, luego no nos vamos a ir a Barcelona, nos vamos a ir a la Audiencia Nacional, porque un concejal de la CUP en BIC, Coma, va a declarar hoy ante la Audiencia Nacional, es el primer detenido por sedición. Se aplica el Estado de Derecho y se ponen de los nervios algunos. Por fin, se aplica un poquito, un poquito el Estado de Derecho. Y ha tardado, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha tardado, vamos, con la que llevamos vivida en Cataluña, que sea el primer arrestado por un delito de sedición, cuando se han pasado... Cuando llevan en permanente sedición cuatro años. Cuatro años, en sedición permanente, desde el presidente de la Generalitat hasta el último concejal del último pueblo gobernado por ellos. De cierto modo, es una injusticia porque son menos responsables, no es nadie. Hombre, y luego también... Han ido al más débil. No van a detener a Puigdemont, ¿cómo se comprende? Hombre, sí deberían, pero en las circunstancias políticas de la España actual, ¿tú te imaginas a la obra civil detenido? No podemos hablar de que se esté aplicando el Estado de Derecho, porque si el Estado de Derecho se aplica... Se aplica poquito. Un poquito, es lo que ellos dicen, ¿no? Hay que hacer más políticas la interpretación que hacen ellos. Ahí está nuestra desgracia, si se hubiera empezado hace tiempo. Claro, quiero decir, si es a todo el mundo, entonces a todo el mundo, eso es el Estado de Derecho. Claro, el precio de todos estos titubeos y de todas estas sesiones y de toda esta dejación, el precio va subiendo. Luego nos seguimos a la Audiencia Nacional, a ver qué es lo que sucede. El precio sube a diario. Porque los de las Querra ya están anunciando, bueno, que a partir de las nueve van a montar el numerito clásico al que nos tienen acostumbrados. Es la impunidad. En la calle Genova. Para todos. En la calle Genova, ante las puertas de la Audiencia Nacional. Tendrá que ir en autobús y que luego se vaya el autobús de la Almendra, porque allí no se puede apagar. Por cierto, Fermán, nos tienes que contar qué ha pasado con el padre de Pablo Iglesias. Creo que te ha denunciado, ¿no? Sí, sí, me ha demandado por una, bueno, de la tercera de ABC, ¿no? Me ha demandado por una tercera de hace diez meses, ¿eh? Y ahora te ha llegado. Ha tardado en pensárselo. Yo creo que ahora que ha visto la sentencia de maestre y ha visto otra serie de sentencias y ha dicho, bueno, bueno, vamos a ver si hacemos algo. Además, por unos datos, quiero decir, que están publicados, archipublicados, están publicados en setenta sitios diferentes y nunca se ha, nunca se ha, nunca se ha, nunca ha demandado a nadie. Y ahora viene, viene a por, viene a por Terch. Bueno, no sé por qué, pero vamos. Bueno, pues ahí está el ruido que hace. Su hijo y el sabrán. Sí, su hijo y el sabrán, por cierto, cómo se machacan y se apuñalan entre ellos el abrazo y el puñal del oso en este caso. Bueno, la última de la última es el manifiesto del abrazo, que es como tratan a ellos ahora mismo de arreglar la situación que ellos mismos han creado. Hoy es de lo que se habla, ¿no?, en la prensa, ¿no?, de su último manifiesto, en donde se proclaman de nuevo como muy amigos, ¿no?, y muy queridos entre todos ellos. Así es, hoy son los líderes los que se han apartado de la batalla, ahora son sus afines los que se miden en el barrio y, por ejemplo, los arregionistas han lanzado ese manifiesto del abrazo del que hablabas, en el que piden a las cabezas visibles del partido generosidad y sensatez. Dice, no tenemos derecho a olvidar la fraternidad entre compañeros y compañeras. Habéis escuchado a Echenique. Vamos a escuchar a Echenique. Escuchamos a Echenique. Me lo pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas, y después le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que, aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros. No era completamente bonito, pero alguien tenía que hacerlo, someone has to do it, ¿eh?, eso es la justificación, no era nada, no era todo lo bonito que debiera, pero yo me sacrifiqué y les tuve que dar mataría a todos ellos, ¿no? Es tremenda la explicación. La frase es tremenda. Siempre se ha dicho que la fraternidad era un invento de Robespierre, que tenía que... Preludio de la carnicería, dice. El terror. Que cuando hablaba de libertad e igualdad, dice, esto es un oxímono, no cuela. Es imposible, hay que meter algo que lo haga encajar. Y se inventó algo de fraternidad, porque era algo ya de, con eso ya vale todo. Pues esto es igual. La fraternidad con una especie de bálsamo, de feria más, que locura. La iconografía soviética hay mucho abrazo siempre. Siempre, los líderes del Partido Comunista de la Unión Soviética siempre se abrazaban y se besaban mucho antes de apuñalarse. A mí lo de Iglesias y Arrejón me recuerda mucho a Trotsky y Stalin, mucho, mucho. A la amistad, a Drusba y la Bratzba. Bueno, eso ya lo he sobre, eso digo, pero en la propia iconografía hay mucho abrazo físico y beso físico. Y luego tacatá con el violet o el picayelos o lo que sea, ¿no? Eso ya lo hemos visto, porque es profundamente machista. Toda la iconografía de la Revolución es masculina. Supongo que la masculinidad está en el abrazo, no son besos. También se besan, también, también. Pero en fin, la cuestión es que eso lo hemos visto ya en el Congreso de los Diputados. Sí, sí, besos en los morros, sí, eso les encanta. Sí, eso sí, pero luego tacatá, luego... No, no, por eso, por eso digo. Bueno, vamos a recomendar Colacel a todos los oyentes, ahora que estamos en Navidad, Colacel para que les ayude a evitar y atenuar esas primeras arruguitas y estrías, ¿no? Que comienzan a aparecer con los años. Pues solo con uno o dos horas al día vamos a tener todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente, es de Laboratorios Mundo Natural y lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y a esta hora de la mañana saludamos a Elia Rodríguez desde el Corte Inglés. Elia, buenos días. Muy buenos días a todos. Ya no falta nada prácticamente para brindar por el año nuevo ese 2017. Tenemos descuentos fantásticos, los venimos contando durante esta semana. Pero vamos con los niños, con estos y los más, más, más pequeños de la casa. Ya casi los bebés porque en Puericultura tenemos un 40% de descuento. Y por ejemplo, también en las parcas de varias marcas, para que vayan calentitos, un 30% descuento. En una selección de todos los artículos de los personajes Soy Luna, los Minions, también 20% en intercomunicadores de Miniland. Y también un 25% en una selección de productos de Fisher Pride y de regalo, pues un peluche. Bueno, muchísimas ofertas hasta el 5 de enero. Así que, feliz 2017, que ya no queda nada. Y felices reyes desde el Corte Inglés. Es rápido. Felices fiestas. Hola a todos. Hoy les voy a hablar de comodidad. Algo muy importante en el día a día, ¿no creen ustedes? Para eso he traído una novedad, un nuevo producto para mejorar nuestro bienestar. Las zapatillas antifatiga gel relax. Desde que las probé, lo primero que hago cuando llego a casa es ponérmelas para relajarme después de estar todo el día de acá para allá, de arriba para abajo. Ya no me puedo quejar de pies cansados. Bueno, ni de pies, ni de espalda, ni de nada. Son una auténtica gozada. Y lo mejor es la oferta especial que les tenemos preparada. Se la voy a decir ya para que llamen cuanto antes, porque van a volar. Se pueden llevar atención dos pares de estas maravillosas zapatillas por solo 30 euros. No hay otros iguales en el mercado ni a este precio. Las antifatigas gel relax tienen un núcleo de gel inteligente que es una auténtica maravilla. Parece que andas sobre una auténtica nube, se lo digo yo que ya las he probado. Se adaptan perfectamente a las plantas de los pies, amortiguando cada pisada. Y nos permiten además hacer todo tipo de tareas dentro y fuera de nuestra casa. Fíjense también en la suela de goma súper resistente que absorbe todos los impactos y que además es antideslizante para evitar cualquier tipo de susto. Bueno, y si se están preguntando, por ejemplo, si pueden lavarlas en casa, sí que se puede y con agua fría no habrá absolutamente ningún problema para que se estropeen. Y atentos, recuerden la oferta porque pueden llevarse un par por 20 o atención, dos, dos pares de estas maravillosas zapatillas antideslizantes por tan solo 30 euros. Uno para usted y el otro, pues para quien a usted quiera, claro que sí. Llamen ya al número que aparece en pantalla o entren en galeriadelcoleccionista.com y reserven ya estas maravillosas zapatillas antifatiga gel relax. Consigan dos pares por 30 euros. ¿A qué esperan? Rápido, llamen ya que se acaban, es que vuelan porque son maravillosas, extraordinarias. Llamen, venga, que se acaban. Yo ya tengo unas, pero voy a comprarme otras. Bienvenidos a la tienda de galeriadelcoleccionista. Esta Navidad es un auténtico placer presentarles los mejores regalos con los que sorprender a sus seres queridos. ¿Verdad, David? Por supuesto, sin duda, María José. Por ejemplo, un regalo para caballero con el que van a acertar siempre. El reloj Attitude Automatic. Es una auténtica obra maestra realizada en emisión numerada. Un modelo esqueletón por lo que a través de la esfera y la trasera podemos ver su maquinaria de 21 rubíes funcionando con una increíble precisión. Todo un espectáculo. Así es, con 21 rubíes, que se dice pronto, ¿eh? Además de esqueletón, el Attitude es un modelo automático, así que funciona sin pilas ni baterías, convirtiendo en energía cada movimiento de la mano. El diseño es sencillamente espectacular. La caja octogonal le da mucha fuerza y, además, es de acero quirúrgico de alta calidad, acabado en oro. Y el detalle de su bisel doble queda muy bien. Tiene dos acabados de alta relojería, oro e IP Black. Un lujo. Y hay más porque la correa es de piel genuina y el cristal de zafiro de la esfera es prácticamente irrayable. Desde luego es un portento de reloj, María José, pero aún nos falta contar lo mejor, ojo. Y es que pueden conseguir ahora el reloj Attitude por solo 10 euros al mes, solo 10 euros al mes y no empiezan a pagar hasta febrero. Pero hay algo más, David. Para que puedan adelantar ya sus compras navideñas y no esperar al último momento, Galería del Coleccionista amplía el plazo de devolución hasta el 11 de enero. ¿Qué relojería da tantas facilidades? Pues ya te lo digo yo, ninguna. Solo Galería del Coleccionista. No lo duden, el regalo de estas navidades es el reloj Attitude. Además lo recibirá en su casa sin gastos de envío y listo para regalar, en un estuche de lujo y con todos sus certificados y garantías. Llamen ya mismo al número que ven en pantalla o entren en galeríadelcoleccionista.com Les dejamos con el spot y nos despedimos. Hasta pronto. Adiós. Navidad es poder sorprender a quien más quiere con el mejor regalo. Por eso, Galería del Coleccionista le ofrece la oportunidad de conseguir ahora el reloj Attitude Automatic y no pagar nada hasta febrero. Attitude Automatic es una obra maestra de diseño, ingeniería y belleza que forma parte de una emisión rigurosamente numerada. inconfundible por su movimiento automático visible desde el exterior que hace del tiempo un espectáculo único. La magia de 21 rubíes, caja de acero, oro de primera ley, cristal con tratamiento zafiro. El reloj Attitude es un sueño que usted puede hacer realidad por solo 10 euros al mes sin intereses y sin pagar nada hasta febrero. Llame ahora e infórmese sin compromiso o entre en galeríadelcoleccionista.com Reloj Attitude Automatic, el mejor regalo de estas navidades. Mario José, qué bolso tan bonito. Muchas gracias, David. Es el bolso Florencia, el diseño estrella de la firma italiana Lino Corelli. Es súper estiloso y seguro que al ser negro te lo puedes poner con todo, ¿no? Pues sí, es una maravilla y además lo mejor es que es de piel auténtica. Pero escucha, David, que solo me ha costado 30 euros. ¿Solo 30 euros? ¿En serio? Sí, y además viene con una cartera a juego que están viendo aquí completamente gratis. No me digas. Y es súper práctico. Mira cuántos bolsillos tiene y su asa es regulable. Ya lo veo ya. Me parece una opción muy buena para esta Navidad. Yo estoy contentísima con él. Si estás pensando en algún regalo, te lo recomiendo totalmente. Además, si no aciertas, puedes devolverlo hasta Después de Reyes, hasta el 11 de enero. ¡Qué maravilla! Ya lo han oído. Olviden las prisas de última hora y llamen ya. Son solo 30 euros e incluye la cartera de regalo. También pueden entrar en galerialcoleccionista.com y consigan el Bolso Florencia, el regalo perfecto. ¡Hasta pronto! Y felices fiestas. Para ti, que te encanta cuidar cada detalle, Lino Corelli ha creado el Bolso Florencia. Realizado con piel auténtica de extraordinaria calidad, este es el bolso de diseño italiano que toda mujer necesita. Porque su elegante color negro combina con todo. Y mira cuántos bolsillos y compartimentos. Con asa larga reculable para llevarlo al hombro o en bandolera. Y el tacto inconfundible de la piel auténtica. Tan suave y siempre tan elegante. Además, incluye esta práctica cartera de piel a juego. Y todo con el toque de estilo inconfundible de Lino Corelli. Ahora puedes conseguir el Bolso Florencia junto con su cartera de piel por solo 30 euros. Un precio increíble para el bolso de piel que pronto te acompañará a todas partes. Con todas las garantías de Galería del Coleccionista. Cuando descubres que tu seguro de salud no te cubre todo lo que tú pensabas. O clamas al cielo a cámara superlenta. O te cambias a Egon. Donde cuentas con más de 37.000 médicos de libre elección. Desde 39,95 euros sin copago. Compruébalo tú mismo en aegon.es. Aegon. Asegura el mañana. Información del tiempo. Bueno, el tiempo a las 9 y 6 minutos de la mañana. 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. Este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Por cierto, ¿alguna inocentada ya a estas horas del día? ¿Os gustan las inocentadas? ¿Os acordáis cuando la prensa publicaba? ¿Os acordáis cuando había prensa? Bueno, sí, cuando había prensa. ¿Os acordáis cuando eran inocentadas? Y no cosas reales, como lo de hoy del tráfico, por ejemplo. Es verdad. Es una broma muy pesada. Y no es una broma, es cierto. Había uno muy célebre con el tráfico que hizo ABC en portada. En portada, no sé si fue en los años 20, pero en portada que es que se había hundido el viaducto. Ah, sí. Estaba la foto del trucada, evidentemente, pero fue todo Madrid a ver aquello. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy día de los inocentes, el tiempo no es una inocentada. Es lo que tenemos en estas fechas, el día 28 de diciembre, como les digo. Y bueno, la verdad es que no voy a decir que una jornada primaveral, porque no lo es, porque hace frío. Pero el cielo está despejado, azul intenso, como está en Madrid, plagado de contaminación, según nos cuenta Carmena, irrespirable, según nos dicen desde el ayuntamiento. Y bueno, así va a mantenerse hasta final de año. Esto hace que, lógicamente, pues se pueda disfrutar mucho de estos días, sobre todo con los niños pequeños. A esta hora, en Madrid estamos a 6 grados, hoy la máxima será de 13. En Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues las máximas de todas las máximas, 21 grados. Allí nos imaginamos todos nosotros a Gabriel Albiac, disfrutando del calor de las Canarias, aunque ayer estaba aquí como un campeón trabajando, como otros también. Las Canarias, es una cosa tan templada que ha... Sí, bueno, pues una maravilla, es un destino estupendo para estas fechas del año. Y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy en Granada y en Teruel, con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez. ¡Cómo me gusta la buena cocina! Pues ya está, los siguientes 3 años recibirá. ¡Bien, un juego de 20 cazuelas! Otro libro de recetas bajas en calorías. ¿6 delantales? ¿6? ¿O podéis regalarle lo que de verdad necesita? La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades. Una rebajita. Claro que sí, guapi. Laura Herrero, buenos días de nuevo. ¿Qué es esto que escuchamos? Bueno, pues esto es la famosa canción de una página de segunda mano, de venta de segunda mano, porque gracias a anuncios como este, pues se ha puesto de moda. Pero es que ahora sabemos que también se puede vender un premio Goya en una tienda de segunda mano. Al menos eso es lo que han intentado los hermanos Bajo Ulloa. El galardón estaba en el escaparate de una tienda de segunda mano en Segovia, en Vitoria, y por el módico precio de 4.999 euros. Lo que no vamos a saber es si como en el anuncio, si nos van a hacer una rebajita, porque el Goya ha sido devuelto a sus dueños por todo el revuelo mediático causado. El Goya en concreto premiaba el mejor guión original por alas de mariposa. Fíjate, el Goya por alas de mariposa y Juan Mabajo Ulloa en este caso, ¿no? Se quiere deshacer de él y lo vende con todo su humor por 4.999 euros. No lo hubiera aceptado. Oye, a mí no me parece mal. Oye, si es tuyo, te lo han dado, lo quieres vender, es tu problema, es tu libertad. La tuya de venderlo y el que lo quiera comprar de comprarlo. A mí me parece estupendo. Es un galardón, es una estatuilla, tú le pones precio, no sé eso, no... Pues le pones precio, la vendes y si hay alguien que la quiera comprar, la compras. Y la otra cosa sería que la hubiera robado, pero si se la han dado y es suya, y la quiere vender, pues oye, en Ebay, ¿quién quiere un Goya por subasta? A mí me parece estupendo. A mí no me parece mal. No sé, a mí me parece mal. O sea, que parece bien, es a los de la Academia de Cine. Y que la devoción hacia las estatuillas de los Goya también es limitada, ¿va? Sí, la Academia de Cine no sé lo que... Pero bueno, la Academia de Cine, pues pensarás, a lo mejor... Oye, cosas peores se han visto, como por ejemplo el premio a Trueba, al cine, que dice que él no se siente español, le dan el premio nacional y dice que él no se siente español. Eso a mí me parece mucho más insultante que vender un premio Goya, que al final es una estatuilla, que no la quiere, pues la vende. Oye, o a lo mejor el hombre está muy necesitado, que estamos pasando tiempos complicaditos en algunas profesiones, pues a lo mejor el hombre necesita realmente el dinero, tú. Bueno, a las de Mariposa... ¿Y no tenía otra cosa que vender? A las de Mariposa es una película maravillosa, y bueno, yo la recuerdo perfectamente, imagino que vosotros también, y yo creo que es de lo mejor que ha hecho Juanma Bajulloa. Luego, posteriormente, ya se dedicó a otras cosas, ¿no? Pero vamos, ahí está la película, y esa es la noticia que nos quería traer hoy, Laura. Muchas gracias. Me comentabas antes, Germán, que querías seguir... Hablando sobre lo de la pelea dentro de Podemos. Quiero decir, la violencia que se está desarrollando dentro de Podemos es una violencia que en principio iba destinada a los que fueran los perdedores en junio, cuando ellos creían que iba a haber sorpaso y que iba a haber Frente Popular. Entonces, ellos tenían a unos enemigos predeterminados. Ellos han tenido una enorme frustración. Junio, hay que... Nadie debe infravalorar el mazazo que fue para Podemos, y sobre todo para Iglesias, lo que fue el resultado de junio, donde ellos se veían como segundo partido, pero como partido capaz de hacer gobierno con los socialistas. Y quiero decir, como aquello era el momento de asaltar el cielo, como ellos siempre habían dicho, y que de repente se les hundió y se les cayó el tenderete, que lo tenían absolutamente interiorizado, que iban a gobernar. Y entonces ellos ya tenían a sus objetivos. Ellos tienen una paleta de enemigos muy amplia. No solo estoy yo para demandarle y otra serie de gente, ¿no? O sea, tiene una paleta muy grande. Como eso no pasó, la frustración la están ahora digiriendo dentro, y la está digiriendo, el señor Iglesias la está digiriendo contra cualquiera que se mueva dentro del chiringuito. Cualquier partido, además, con una estructura leninista, al final se purga a través de las puras. No hay tutía. Es decir, en cierta manera, Iglesias es casi una víctima colateral de Sánchez. Es decir, al caer Sánchez, el que ya tenía... El gobierno de Sánchez estaba hecho. Por eso lo tumban. Afortunadamente. Hombre, evidentemente. Afortunadamente parece que lo tumban. Que ellos estaban convencidos. Después ya le debe al Partido Socialista. Sí, sí. Al Partido Socialista. Convencidos de que iban a gobernar. Bueno, hay que decir que en las primeras fechas de 2017, que vamos a iniciar en unos días... Sí, perdón, Germán. No, y entonces nos hubiéramos dado cuenta, quiere decir, que este tipo de demandas, como la que yo recibo, hubieran sido política de Estado. Porque eso es lo que ha hecho Correa, eso es lo que ha hecho Evo Morales, eso fue la primera fase antes de encarcelar, fue la primera fase de Chávez. También, es decir, sobre todo, intimidar, asustar a los medios y a la opinión, a los adversarios. Sí, no, es la aplicación sistemática del terror. A través de las demandas, a través del acoso, porque ellos tienen un aguante que no tienen, que no tienen los profesionales. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la calle. Terror institucionalizado. Como os decía, en estos primeros compases de 2017, donde todos los partidos, salvo el Partido Socialista, abordan esos congresos, en el caso de Podemos Vista Alegre 2, el mismo fin de semana, que ya también tiene, es una provocación que el Partido Popular hace su congreso, el del 11 y el 12 de febrero, también Ciudadanos, y un poco más adelante, el Partido Socialista, todavía por determinar esa fecha, por supuesto estaremos pendientes y veremos a ver cómo se resuelven esos liderazgos dentro del propio partido, y en este caso en Podemos veremos a ver qué sucede con Íñigo Rajoy. Es bastante previsible, vamos, es bastante previsible quién va a ganar los congresos, a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que el del PP lo va a ganar por goleada Rajoy, el de Podemos por goleada Iglesia, y el de PSOE por goleada Susana Díaz, y el de Ciudadanos por goleada Alberto... Sí, pero eso, ninguno de ellos soluciona nada de lo que necesita España, ese es el único denominador común. Bueno, bien, pero ya está, el poder será... Todos los congresos solucionados... Ya está, todos los congresos solucionados... Todas las medidas que necesita España, ninguna, ninguna la agenda. Claro, el poder será... Entre las medidas que necesita España, siempre una que sale en la quiniela fija es la educación, siempre se habla de la educación, del problema que hay en nuestro país con la educación, de un pacto de Estado por la educación, en fin, la educación ha sido uno de los grandes temas en 2016, lo es todos los años, lo será también en 2017, y para hablar de los grandes retos y el balance que se puede hacer de un año que ya estamos dejando atrás, hoy contamos con la presencia de Rafael Van Grieken, que es el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, estábamos hablando de ese tan anhelado, diría yo, Pacto de Estado por la Educación. Usted, que es el máximo responsable en educación en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿qué balance hace del año que estamos ya dejando atrás, de 2016, y qué retos se plantea para el año que viene? Bueno, la verdad es que 2016 para nosotros en la Comunidad de Madrid ha sido un año intenso desde el punto de vista de política educativa, pues comenzando con un plan que hemos desarrollado prácticamente en este año contra el acoso escolar, pues es una lacra, es un problema que tenemos en cualquier centro escolar, en cualquier aula, siempre podemos tener potencialmente este problema, y el punto de partida de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje es evidentemente que todo el mundo y todos los chicos y chicas, pues estén absolutamente seguros, ¿no? Y esto creo que nos ha llevado, bueno, pues un esfuerzo que creo que se está notando, pero también, digamos, hemos seguido, por ejemplo, con la implantación del bilingüismo, en este caso para la formación profesional, un esfuerzo que hemos hecho muy, muy intenso este año también para mejorar las condiciones de escolarización de alumnos con trastorno del espectro autista, continuar con la bajada de tasas universitarias, que ya se planteó, fue prácticamente una de las primeras decisiones de la presidenta Cifuentes, ya para el curso 15-16 y en el 16-17 hemos seguido en esa línea, bajada de tasas también en escuelas infantiles, bueno, pues la verdad es que un año intenso desde el punto de vista educativo y donde, bueno, pues hemos tenido también un proyecto que esperamos, estamos a punto de finalizar, que es el desarrollo de un acuerdo educativo para la Comunidad de Madrid, con nuestras competencias, con nuestras responsabilidades, de cara a, bueno, pues dotarle de un marco más estable para los próximos cuatro años, digamos, un acuerdo que hemos puesto tanto en la mesa de lo que es toda la comunidad educativa, sindicatos de profesores, asociaciones de padres, asociaciones de empresarios, digamos, relacionadas con la enseñanza privada y concertada, en realidad toda la comunidad educativa y por otro lado también en la mesa de los partidos políticos. En esto seguimos trabajando y esperamos tener ese acuerdo en su versión definitiva para principios de enero y con ello, bueno, pues buscar ese consenso que nos hace falta en el mundo educativo. Bueno, en el informe PISA, nos dejaba el último informe PISA unos resultados para la Comunidad de Madrid muy buenos, la verdad es que en algunas materias, como por ejemplo lectura y ciencias, los datos podremos decir que son espectaculares, también en comunidades como la de Castilla y León, también la Comunidad Navarra. A partir de ahí se habló también mucho en los días posteriores a la publicación de este informe de los recursos que se destinan a la educación y los resultados que se obtienen. ¿Ustedes de los que piensa que los recursos que se destinan a la educación siguen siendo fundamentales para obtener un buen resultado, en este caso, entre los alumnos de primaria, de cuarto de primaria, si no me equivoco, de cuando se hizo este informe? Sí, el informe concretamente, este último que ha salido es el de PISA, corresponde en realidad a alumnos de 15 años, ¿no? Entonces se coge los 15 años, la mayor parte de los alumnos de 15 años están en cuarto de la ESO, pero puede haber alumnos de 15 años, por ejemplo, en tercero de la ESO. Entonces se coge al azar una serie de centros educativos y se examinan a los alumnos, digamos, de 15 años. Eso es lo que es básicamente el informe PISA. Pero con el informe PISA también ha ido otro informe, también internacional, que es el informe TIMSS, que en este caso corresponde a alumnos que están normalmente entre 10 y 11 años, que están normalmente en cuarto de primaria. Por eso probablemente pues su confusión. Y en cualquiera de los dos casos, pues la verdad es que Madrid ha tenido unos buenos resultados, unos resultados como para sentirnos orgullosos de la enseñanza en Madrid, de lo que es el modelo educativo. Un modelo educativo en Madrid que es muy diverso, Madrid mantiene, tiene un 55% de su enseñanza pública, pero un 30% es concertada, un 15% es privada, es una situación, digamos, atípica, y donde, bueno, pues se ha demostrado que, bueno, que tenemos un buen modelo educativo. Y es un modelo educativo que alcanza unos resultados que creo que correlacionan bien con las características socioeconómicas, culturales de Madrid, pero donde viene a decir también los resultados, el análisis de esos resultados, que no todo es una cuestión de recursos, ¿no? Es una cuestión de recursos y saberlos aplicar bien. Esto es una constante, es una constante fundamentalmente con los sindicatos, donde aparentemente todo es una cuestión de invertir más, invertir más, poner más dinero, poner más dinero. Siempre esto es una, digamos, es una función que es demandante de recursos, pero poner más recursos de manera indiscriminada normalmente te llevaría a peores resultados, ¿no? Y hay algunas comunidades autónomas en España que de ese informe PISA precisamente, pues siendo la comunidad autónoma en este caso que más invierte por alumno en educación, pues ha obtenido unos resultados por debajo de la media de la OCE y por debajo incluso de la media española, ¿no? No es toda una cuestión de recursos. Hay que invertir recursos, pero realmente donde se necesitan. Y eso requiere un análisis, requiere evaluación, y para eso nos sometemos a evaluaciones internacionales o evaluaciones nacionales para ver realmente dónde tenemos que invertir esos recursos. Bueno, otra cuestión sobre la que le tengo que preguntar es la cuestión que afecta al rector de la Universidad Juan Carlos en Madrid, a Fernando Suárez, bueno, acusado de los plagios. Ya sé que es un tema de actualidad, de portada estos días en la prensa. Ya sé que usted, bueno, ya le ha preguntado sobre esta cuestión, ha preferido no pronunciarse al respecto, pero claro, como autoridad de la educación en la Comunidad Autónoma de Madrid, estamos hablando de una universidad madrileña, además usted ha sido vicerrector de esa misma universidad, si no me equivoco. ¿No es un ejemplo a seguir en este caso, no? El que el señor Suárez continúe en este puesto y no haya dimitido ya después de lo que hemos conocido últimamente. Bueno, vamos a ver, yo en esto quiero especificar algo porque creo que es importante también, vamos, y lo digo tanto por mi persona como por el caso también de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nosotros no nos hemos manifestado. Vamos, la práctica del plagio es reprobable siempre, no hay dudas, no hay matices, y más en el ámbito académico, donde nos dedicamos precisamente a la generación de conocimiento, y esa generación de conocimiento es absolutamente incompatible con la práctica del plagio. Nosotros lo que hemos dicho, y lo hemos dicho de manera reiterada, es que, bueno, esto requiere, digamos, de una investigación, requiere, digamos, de una determinación, no es todo tan sencillo como, bueno, pues comparar documentos, dependiendo un poco de los ámbitos científicos, bueno, y todos aquellos que tienen que ver con la historia, pues algunas veces no es tan sencillo, ¿no?, la historia normalmente no se reescribe, ¿no?, o sea, esa es la realidad. Por lo tanto, eso necesita, digamos, finalmente un informe, un informe, digamos, académico, un informe contrastado, que es supuestamente el que está llevando a cabo la universidad. Nosotros lo que hemos hecho, y lo ha dicho, además, muy firmemente la presidenta hace muy poco, lo que urgimos es a la universidad para que definitivamente dé salida, digamos, ese informe, y conforme a las conclusiones del mismo, pues que el rector tome la decisión que corresponde. Bueno, quiero hacer un matiz también, porque la verdad es que esto de la autonomía universitaria muchas veces es muy curioso, ¿no?, es algo que para mucha gente, pues hasta hace muy poco, pues es casi una materia, digamos, casi sagrada, es uno de los principios básicos que además está recogido en la Constitución y donde los poderes públicos, en este caso, el margen de maniobra que tenemos con respecto a lo que sería una reprobación de un rector es nulo, no tenemos ninguna potestad ahí y podemos tener, evidentemente, nuestra opinión, pero una cosa es una opinión y otra cosa es tomar cartas en ese asunto que corresponde solo y exclusivamente a la universidad y a los órganos que gobiernan la universidad. Bueno, Isabel San Sebastián creo que le quería hacer una pregunta, don Rafael. Sí, yo, es que me ha, vamos, me ha sorprendido, no debería, pero me ha sorprendido oírle hablar a usted del modelo educativo de Madrid, porque yo que considero que Francia, por ejemplo, es un referente educativo a nivel mundial, no se me ocurre a nadie en Francia diciendo el modelo educativo del Longuedoc o de la Lorena, ¿no? ¿No le parece a usted lamentable que un país como España tenga que hablar de un modelo educativo de Madrid, un modelo educativo del País Vasco, un modelo educativo de la Comunidad Valenciana o un modelo educativo de Murcia? ¿No le parece a usted que sería mucho más útil y mucho más provechoso para nuestros hijos en el mercado global que hubiera un modelo educativo español? Hombre, yo creo que eso depende un poco de los países, de las características, de la historia de los países, ¿no? Lo que es incontestable es que nosotros dimos un paso, podemos criticarlo, podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra de ello, pero se hizo, digamos, una distribución de competencias y las competencias educativas recayeron en manos de las comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas tiene responsabilidad desde el punto de vista de la aplicación de la ley. ¿Y entonces para qué hay un Ministerio de Educación? Porque debería desaparecer ese ministerio. Si ya ustedes, cada comunidad tiene su modelo educativo, yo no sé, ¿para qué necesitamos un ministerio y sus funcionarios, la verdad? Bueno, yo creo que el ministerio lo que lo necesitamos es precisamente para la coordinación, ¿no? Para la coordinación de esas políticas educativas entre comunidades autónomas y, de hecho, yo creo que parte de eso era o es lo que contiene la ONCE, ¿no? En la manera de coordinar, digamos, entre lo que sería la responsabilidad estatal, la responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero yo quiero insistir en esto porque, claro, parece que todos estamos abogando por ese pacto educativo, que me parece importante, yo primero, por supuesto, pero no todo es el pacto educativo, ¿no? Porque viendo precisamente la realidad nuestra, con la misma normativa, pues tenemos diferencias entre comunidades autónomas que son en muchos casos, digamos, mucho más llamativas que lo que son entre muchos países de la OCDE, ¿no? En nuestro mismo territorio, con la misma normativa, porque no todo es una cuestión de normativa. Es una cuestión de normativa y de cómo aplicarla, ¿no? Y cómo, digamos, en distintas comunidades autónomas, pues con distintos programas, con distinta intensidad, se están haciendo las cosas de manera diferente. Pues Madrid apostó en su día por el programa bilingüe, por ejemplo. Bueno, pues eso es un matiz. Madrid apostó en su día por un bachillerato de excelencia. Madrid ha puesto en marcha, por ejemplo, una asignatura de tecnología, programación y robótica. Todas esas pequeñas cosas que probablemente de por sí, cada una de ellas, no sean nada revolucionario, pues al final constituyen un conjunto que hacen de Madrid, bueno, pues que haya obtenido unos resultados como los que hemos estado conociendo, pues tanto en un informe como el de PISA, que vuelvo a repetir, que es de secundaria, como el resultado de TIMSS, que es matemáticas y ciencias para, en este caso, para primaria. Hombre, el programa bilingüe, a mí personalmente, sí me parece una modificación o un sistema revolucionario. Hasta tal punto, creo, y corríjame si me equivoco, señor Van Grecken, que esa última iniciativa que anunciaba Dolors Monserrat, la nueva ministra de Sanidad, hablando de ese Erasmus Nacional, haría, creo que, imposible que algunos alumnos de comunidades autónomas, entre 13 y 18 años, viniesen a ese intercambio a algunos centros de la comunidad autónoma de Madrid por el nivel de inglés, simplemente. Y tiene toda la razón, y tiene toda la razón. Seguimos teniendo institutos, seguimos teniendo colegios, por supuesto que no son bilingües, de hecho, digamos, en números redondos, uno de cada dos colegios, uno de cada dos institutos públicos en la Comunidad de Madrid son bilingües, pero esto dificulta bastante más, digamos, ese intercambio de estudiantes. ¿Qué le parece a usted la iniciativa, por cierto? Ya que se ha acabado la educación española. Bueno, estas iniciativas, no sé, tendría que conocerla con un poquito más de detalle, porque además la anunció la ministra, pero bueno, desde el punto de vista de educación, nosotros no tenemos tampoco ninguna comunicación oficial sobre ese programa. Cualquier programa que signifique, y esto va un poco en la línea del comentario de Isabel anteriormente, cualquier programa que signifique compartir, digamos, tener una idea y un modelo más común, y por lo tanto que haya más transmisión, más transferencia entre las distintas comunidades autónomas, creo que es algo que es absolutamente imprescindible. Vuelvo a repetir, no sé, para algunos probablemente nos hayamos equivocado, para otros hayamos acertado, pero se tomó una decisión en su día con esto de las transferencias de las competencias educativas a las comunidades autónomas. Pero se pueden tomar decisiones otra vez, ¿no? Bueno, claro, evidentemente también... Si se ha llegado a la conclusión de que hemos cerrado, existe la enmienda, la posibilidad de la enmienda, siempre ha existido. La enmienda no tiene que ir siempre en profundizar la dispersión o el error, sino a veces la enmienda puede ir realmente en corregir aquellas cosas en las cuales evidentemente nos hemos equivocado. Perdona que haya interrumpido, soy Germán Terchi. No, 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 es que me parece perfecto y además estoy absolutamente convencido de ello, ¿eh? Y creo que hay parte, el sistema educativo tiene que tener muchas más cosas en común en un país, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay ejemplos además claros y evidentes que todos los conocemos, ¿no? Esto de conocer la geografía, bueno, pues se trata de conocer la geografía, la que corresponde a España, la que corresponde a Europa, la que corresponde, bueno, de manera global, ¿no? Y esto de llegar a la geografía local, pues bueno, pues también tiene su parcelita, pero no sé, no podemos cambiar una cosa por otra. Y esto es un ejemplo pequeño acerca de, bueno, de lo que está pasando. Por lo tanto, tener algo en lo que compartamos mucho más entre comunidades autónomas, a mí me parecería que es algo positivo. Al fin y al cabo, la educación tiene que permitir posibilidades a cualquiera, en cualquier parte de nuestro territorio nacional. Y lo que no podemos tener, bueno, pues algunas veces es un sistema con unas diferencias, en algunos casos, pues tan llamativas como las que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí, como se ha puesto de manifiesto en ese informe. Pisa, muchas gracias, don Rafael Van Greken, es el responsable de Educación, el consejero de Educación en la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, pues estaremos pendientes también de esta cuestión, a ver si, ojalá, se sigan mejorando esos resultados. Y, bueno, esa brecha entre comunidades, ¿no?, de la que tanto se ha venido hablando últimamente, pues se vaya reduciendo, aunque me parece muy complicado, muy difícil. Es que la Constitución dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero es una mentira como un castillo. Yo he estado estos últimos dos meses de viaje por muchos lugares de España con la promoción de una novela, y en Bilbao, por ejemplo, me decían varios amigos que están desesperados, porque es que sencillamente ya no puedes escolarizar a tus hijos en castellano. Es imposible, es completamente imposible. En el mejor de los casos puedes escolarizarles en un colegio bilingüe, español, euskera, o castellano, euskera. Pero eso significa que determinadas asignaturas, como por ejemplo ciencias o lengua, lo que sea, las imparten en euskera. Bueno, eso es lo que pasa en Cataluña desde hace muchísimos años. Ya, pero en Cataluña el catalán es verdad. A mí me parece mal, para empezar, me parece mal que se haga en Cataluña. Pero por lo menos en Cataluña digamos que el catalán es una lengua que habla todo el mundo, o casi todo el mundo, y que entiende todo el mundo, incluido el que no habla catalán. Pero es que el euskera es una lengua que no tiene absolutamente nada que ver con el castellano. Y estos amigos míos me decían, ya no es que no podamos ayudar a nuestros hijos a hacer los deberes, es que ni siquiera entendemos lo que están estudiando. Y eso significa que el ranking o la evaluación del País Vasco, el uniforme PISA ha caído en picado, porque cualquier chaval que tenga una mínima dificultad de aprendizaje, si encima le metes la obligación de realizar ese aprendizaje en una lengua que le resulta completamente extraña, porque jamás la ha oído hablar en su casa, ni en su entorno, ni en ningún sitio, pues le estás hundiendo la posibilidad educativa. Le estás hundiendo el futuro educativo. Se lo estás hundiendo. Y eso significa que un chaval en Madrid tiene una ventaja con respecto a un chaval en Bilbao que no debería tener. Es que es profundamente injusto. Todo el modelo educativo es una mutilación. Es una discriminación. Los chavales de Bilbao tienen un ventaja que otros no tienen, por ejemplo una inversión muchísimo más alta. Pero si me da igual. Pero la cuestión es que todos los chavales de España deberían tener los mismos derechos, y deberían tener las mismas obligaciones, y deberían tener una educación similar. Estar obligados todos a hablar español, incluidos los de Madrid. Incluidos los de Madrid, claro. Bueno, bien, pero al final esto es un disparate. Es una vergüenza, es un disparate. Sobre todo después poder contar con los mismos mimbres. Y es que no disponen aquellos a los que les arrebatan, desde pequeños les arrebatan el vocabulario, porque les arrebatan el vocabulario español para una serie de asignaturas, para la ciencia, por ejemplo. De repente, claro, estudiar ciencias, a mí me lo decía Aguirre, un profesor de filosofía que le daba clases, hace años ya, pero que daba clases de filosofía en euskera. Pero él era un jesuita, que sí, que sabía un vascuense sofisticadísimo y muy antiguo, y muy bueno, y muy cuidado, pero ninguno de sus alumnos sabía vascuense para ni la mitad de la mitad, ni la mitad que él. Y entonces venían con un vascuense rudimentario como el que tienen, y a aprender filosofía. Entonces no entendían, ni entendían lo que les decía el profesor, ni aprendían filosofía, ni sabían suficientemente el vascuense como para aprender. Imaginaros la frustración. El vascuense da de sí. Por eso no se entiende. Imaginaros la frustración. Pero un jesuita en una discusión filosófica puede hacerla quizá en vascuense, pero solo un jesuita. Imaginaros la frustración de un padre o de una madre que ve que su hijo fracasa, que su hijo no puede, y que ni siquiera le puede ayudar, ni puede entender cuál es el motivo. O sea, es que de verdad hay montones... Y que no tienes alternativa. Alternativa, y no tienes ninguna defensa. No tienes libertad. No tienes libertad. Una de las claves del éxito. A mí me parece de una injusticia flagrante. Creo yo de sistemas como por ejemplo el de Madrid, es la competencia que hay. Hay una oferta pública, hay una oferta concertada, y hay una oferta privada. Y esa competencia también hace que entre los propios colegios, en los mismos barrios, entre la concertada, la pública y la privada, se peleen por esos niños para que sean escolarizados. Fundamentalmente es una cuestión de libertad. Y cuidado que también hay recortes aquí, porque estamos viendo leyes que empiezan a imponer unas restricciones muy serias también a la libertad en los centros de educación. Rosana, en el País Vasco también hay educación concertada. Lo que pasa es que hay una normativa autonómica que impone la enseñanza de determinadas materias en la lengua autonómica, que es el vascoense. Una lengua que hace 20 años hablaba el 10% de la población. Bueno, vamos a ser generosos, vamos a decir el 10%. Lo que significa que en muchos sitios no se hablaba en absoluto, pero no se hablaba, ni lo hablaban los padres, ni lo hablaban los abuelos, es decir, que hay montones, la gran mayoría de los niños que no han oído hablar esa lengua nunca. Y bueno, yo no lo sé si se hablará o no. No, lo que sí es que hay unas cuantas... Es decir, perdona, es que la cultura vasca, a ver si hablemos... Es antropología, hasta prácticamente... Pero que sí, Tomás, pero que a mí me preocupan las personas más que las lenguas. A mí me preocupan las personas. Y lo que estoy diciendo es que estamos condenando a unas cuantas generaciones de niños, en el País Vasco, en Cataluña, pero en el País Vasco con el agravante de que se trata de una lengua enrevesada, a sencillamente fracasar en su educación porque les imponen la utilización de una lengua que les es completamente extraña. Y a un montón de padres los estamos condenando a la frustración de ver fracasar a sus hijos sin poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por un experimento sociológico de una ideología política que se empeña en imponer... Por eso muchos padres en Cataluña, Isabel, se han tenido que ir de Cataluña. Bueno, claro, y sí, pero si tú tienes tu comercio en Bilbao o tu vida o tu trabajo, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Pero esto ya ha pasado, y ha pasado en Cataluña y no restemos importancia a lo que ha pasado en Cataluña, donde muchísima gente se ha tenido que ir con sus negocios, sus casas y su vida hecha y su familia. Pues es un drama que se está repitiendo, que también se da en Galicia, que también se da en Valencia, que se está multiplicando ante la indiferencia cómplice del gobierno de la nación, una de cuyas responsabilidades sería garantizar que se cumpla la Constitución. Todos los españoles somos iguales en Derecho. Pues iguales. De iguales, una gaita. Hay que evitar a priorismos que no lo conducen a nada. Y el acceso a la... En el último informe PISA se demuestra que Portugal, que tiene unos recortes en todo, incluido educación, sigue aumentando en excelencia en el informe PISA y encima nos pasa por delante. Que, como has dicho tú antes, en España autonomías que dedican mucho dinero a la educación. ¿Pais vasco? ¿Qué otras que te dedican menos? Aquí no es una cuestión de dinero, está claro. Pero que son mucho más armónicas. Suben muchísimo. Castilla y León es... Bueno, ahí hay un resumen del año que pueden ver ahora mismo en Libertad Digital. Domingo Soriano les recomienda cinco libros, algunos sobre política económica, bueno, en fin. Y uno de ellos, precisamente, a él le encanta la educación, siempre es el que analiza para Libertad Digital los informes PISA. Es de un título de una periodista americana, The Smartest Kids in the World, los chicos más brillantes del mundo, y el experimento que hicieron consistió en sacar a tres chavales del Instituto Americano y los llevaron durante determinada temporada a Polonia, a Singapur, si no me equivoco, y a Finlandia, donde mejoraron su rendimiento y sus resultados una barbaridad, ¿no? Entonces, la inversión en Estados Unidos en educación es muchísimo mayor que en esos países. Y hay unos fracasos en el mundo. Y bueno, en este libro lo que demuestran es los resultados de este experimento, ¿no? Y cómo no solamente el dinero, detrás del dinero está el éxito en este caso, ¿no? Claro que no. Hay otros factores. Un niño que sale de la educación en la educación secundaria en Estados Unidos cuando acaba el instituto es que no sabe nada, es un jote, pero ha acabado. Hay de todo. Y si no, hay... Es general, es general. No saben nada. Hay limitaciones, bueno, sí, pero después van y quienes... Saben hablar en público, por ejemplo, saben explicarse, hay cosas que sí saben. Muchos más individuales, tienen más seguridad. Mucho más seguridad en sí mismos. Se van de casa a su hogar. Bueno, tienen otros recursos que los nuestros no tienen. Estamos hablando de... Bueno, a veces son... Los conocimientos, lo que hoy ponían con la palabra conocimiento es un poco más... Yo creo que lo importante es la cantidad... Lo importante... Aquí no ha leído nadie nada. Lo importante es la cantidad de obstáculos artificiales que nosotros generamos. Es decir, que nosotros no ayudamos sino entorpecemos permanentemente las posibilidades de los niños en la educación. Si ese es el drama. El drama es que las cosas podrían ser muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil de otra manera y que son las ideologías las que se han metido en la educación y pesan como una losa sobre todo a la educación y se van cargando generaciones porque llevamos tres generaciones de víctimas ya de la ideologización terrorífica de la educación. Bueno, los oyentes a esta hora de la mañana a las 9.42 Silvia Ribeiro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Están preocupados por las decisiones que pueda tomar a lo largo del día de hoy el Ayuntamiento de Madrid respecto a las restricciones del tráfico. Temen que mañana ya solamente puedan conducir por el centro según la cifra, la matrícula, si termina en par o si termina en impar. Bueno, al hilo de esto también hay alguna opinión porque hay sorpresas y denuncias de nuestros oyentes. Hoy ya para empezar están muy enfadados. Los escuchamos enseguida. ¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de años se han convertido en la historia? Ediciones y escultura histórica y Libertad Digital presentan la escultura realizada con motivo y la ocasión del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, el éxtasis de Santa Teresa. Una excepcional reproducción de la obra más importante del barroco creada en su día por el gran escultor Bernini. Una magnífica escultura realizada en bronce de la más alta calidad y en un tamaño sumamente atractivo. La belleza de la escultura, su autor, la sobriedad del material y su alta exclusividad hacen de esta obra una magnífica ocasión para disfrutar de esta excepcional obra de arte dedicada a nuestra santa más universal, Santa Teresa de Jesús. Ahora podrá adquirir esta fantástica escultura pagándola en cómodas cuotas y sin intereses por menos de 49,70 euros al mes. Haga su pedido en el 91-316-2242 91-316-2242 o entre en www.libertadigital.com barra escultura histórica. Cambia tus costumbres usa Audispray. Audispray con su nueva fórmula sin gas es mucho más agradable. Audispray oídos limpios con total suavidad. Y también Audispray Junior. Hola a todos. Como siempre estamos encantados de volver a estar un ratito más con todos ustedes. Bienvenidos a la tienda de Galería del Coleccionista. Hoy les vamos a presentar un reloj fantástico que espero que les guste como mínimo tanto como a mí. Es el reloj Astronomy. Seguro que les va a encantar David porque es una pieza de alta relojería de la prestigiosa firma suiza Lanscott y eso se nota en cada detalle. Tiene todo lo que se espera de un reloj excelente. Su acabado en oro de primera ley lo convierte en una pieza muy elegante y su maquinaria automática de 21 rubíes garantiza la máxima precisión. A mí lo que me fascina es poder contemplar su movimiento automático que funciona sin pilas ni cuerda a través de la trasera. Es todo un espectáculo. Astronomy es una obra maestra en emisión numerada y forma parte de una oferta muy especial de Galería del Coleccionista. Porque ahora pueden conseguirlo en pequeñas cuotas de solo 10 euros al mes sin intereses. Eso no algo increíble. Pues claro que sí. Si están buscando un reloj para ustedes o quieren hacer un regalo con el que acertarán sí o sí, Astronomy es una opción segura. Imagínenselo como regalo de aniversario para su marido o de cumpleaños para su padre o ese hijo que de verdad se lo merece. Un nuevo trabajo, un compromiso. nunca es mal momento para sorprender a alguien especial. A mí me encantaría un regalo así. María José, así que ya sabes, ahí te lo dejo. Bueno, lo pienso, pero mientras vamos a explicar cómo conseguirlo. Claro, si les gusta, solo tienen que llamar al número que aparece en pantalla o entrar en galeríadelcoleccionista.com. Podrán informarse sin compromiso y reservarlo. Lo recibirán con todos sus certificados y garantías y en un estuche de lujo. De lujo, más fácil, imposible. Astronomy, un reloj único con movimiento automático a la vista de 21 rubíes, oro de primera ley, emisión numerada de la firma suiza Landscott por solo 10 euros al mes sin intereses. Y como siempre, con todas las garantías de galería del coleccionista. Les dejamos con el spot. Hasta pronto. Cada vez que el hombre sueña mira a las estrellas. Así nació un sueño de reloj, un reloj que tenía que llamarse Astronomy. Porque Astronomy es el reloj automático de Landscott inspirado en la belleza y el encanto de los movimientos celestes. Un reloj que solo la tradición relojera suiza de una marca como Landscott podía hacer posible. Sus tres subesferas que indican el día, el mes y la llegada de la noche, su acabado en oro de primera ley con tratamiento IPG y sobre todo su corazón de 21 rubíes visible por la trasera para disfrutar de un mecanismo que se mueve con la precisión de los astros en el espacio. Un reloj así puede ser suyo ahora gracias a una edición limitada y numerada de Galería del Coleccionista. Haga su reserva hoy mismo y podrá conseguir su Astronomy pagándolo, si lo desea, en cómodas cuotas mensuales. Astronomy, el reloj automático de Landscott inspirado en el firmamento con la garantía de Galería del Coleccionista. Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan en una ocasión muy especial la escultura del Papa Juan Pablo II. Realizada en su día por el gran escultor Juan de Ávalos, esta magnífica escultura fue el regalo del pueblo español con motivo de la primera visita que realizó a nuestro país el Papa Juan Pablo II. Una bella escultura realizada en bronce de la más alta calidad y en un tamaño muy atractivo. Una obra altamente exclusiva de únicamente 250 ejemplares. Cada escultura está numerada con certificado de autenticidad y de óptima calidad emitido por la Fundación Juan de Ávalos. Ahora podrá adquirir esta fantástica escultura pagándola en cómodas cuotas y sin intereses por menos de 49,70 euros al mes. Haga su pedido en el 91, 316, 2242, 91, 316, 2242 o entre en www.libertaddigital.com barra escultura histórica y llévese un obsequio exclusivo medalla de colección de Juan Pablo II de 6 centímetros de diámetro en cobre realizada por Juan de Ávalos con motivo de su canonización. Árbitro, por Dios, que se ha tirado, no le he tocado, se ha tirado a la piscina, son unos piscineros. Y tú deja de quejarte ya. Agonías, todo el día llorando. Anda que si te llego a dar, de verdad, mameluco. Silvia, nos decías que los oyentes están muy enfadados con el Ayuntamiento de Madrid. Qué raro, ¿no? Sí, ya es una tónica habitual. Vamos a empezar, si te parece, por la Audiencia Nacional porque también estamos pendientes de lo que ocurre allí por la detención de Coma, ese cupero independentista que está acusado de posible delito de sedición. Algunos de nuestros oyentes dicen que la libertad de expresión no siempre prevalece sobre otros derechos, ahora lo escuchamos, pero como decías, el Ayuntamiento de Madrid centra las críticas, lo comentaba Germán antes de la publicidad. Hay denuncias al Ayuntamiento porque hay gente que está esperando desde el verano las tarjetas de movilidad reducida. Hay gente que no se puede mover que hoy, por ejemplo, se va a tener que quedar en sus casas. Hay una idea que plantean los demagogos, discutir entre el Estado de Derecho y la libertad de expresión. El Estado de Derecho siempre y la demagogia a la basura. Sobre el sujeto este, Joan Coma, que viene a la Audiencia Nacional, si el juez hace cumplir la ley, se queda en Joan punto final, pero me temo que va a hacer un Joan punto y seguido. Y así nos va. Gracias a esta patulea podemita que nos gobierna, desgobierna, mejor dicho, el Ayuntamiento de Madrid, estamos dando vuelta a los ciudadanos que venimos de Mostos, de Acuercón, de los afueros de la capital, estamos dando vuelta a ver dónde podemos o nos dejan aparcar. Menos mal que no es por recaudar, no, no, es por fastidiar. Señora Carmina, haga usted aparcamientos disuasorios para los que vivimos en el Estras Radio, que quiere que nos cobramos el coche. Por ejemplo, en cocheras de la MT o de Metro de Madrid, que ya no tienen uso. Es para denunciar al Ayuntamiento de Madrid porque las tarjetas de movilidad reducida que están solicitadas desde el mes de julio de este año, todavía a estas fechas, que estamos acabando el año, no se han entregado. He puesto protestas, me he dirigido allí y dicen que no saben cuándo las van a mandar. Ahora, es que el caso de esta persona es que está esperando que le den... Es que es todo así, es que no saben llevarlo al Ayuntamiento, es que están jugando al palé, es que es una cosa... El desprecio, el desprecio a la vida de los individuos... Es da igual, es da igual, pero si dicen, ¿por qué no...? Es como un inmenso terrarium, es un inmenso terrarium Madrid con el cual juegan, pero no juegan con insectos ni con muñequitos, sino juegan con las vidas de los 4 millones que nos movemos por allí. Sí, lo contábamos antes. Entonces, esa incapacidad, luego dicen que es que ahorran, es que uno de ustedes no saben gastar, porque, es decir, un administrador no tiene que ahorrar demasiado, igual no tiene que gastar mucho, pero no tiene que gastar menos de lo que tiene que gastar. Un 20% se ha ejecutado de ese presupuesto. Claro, pero porque no saben gestionar, no saben hacer... Si en realidad no saben hacer nada, pero si estaban en el Centro Maravillas hasta antes de ayer... Bueno... Eran, quiero decir, muchos de ellos, muchos de ellos, claro, se levantaban a las 11, en el Centro Maravillas. Si el único técnico, que es el de Economía, en su currículum, lo que figura, es que ha hecho quebrar una empresa... Y ese es el espabilado, ¿no? El que amenaza a todos. El técnico es el de la quiebra. Y que al parecer tendría los días contados en el ayuntamiento, porque Carmena y él están enfrentados, pero bueno, eso es lo que dicen de Sánchez Mato. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, hasta ahora, última hora, me imagino que en la Audiencia Nacional, ¿no? Sí, exactamente. Joan Coma declara en la Audiencia Nacional. Ayer lo detuvieron porque había sido llamado a declarar durante, bueno, hasta en dos ocasiones. Y lo cierto es que, como otros, muchos independentistas, se había negado a hacerlo. así que procede la detención, lo trajeron a Madrid y a esta hora ya está declarando en la Audiencia Nacional. Hasta allí nos vamos si te parece. Rosana, Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Pues hace aproximadamente un minutito que acaba de bajar el abogado de Joan Coma de dependencias judiciales aquí en la Audiencia Nacional. Allí ya espera detenido el concejal de la CUP del Ayuntamiento de Vic y hay unas 70, 80 personas esperando aquí a la entrada a escasos metros de la Audiencia Nacional en la misma calle Jénova, justo en la otra calle, en la otra fachada. Hay un grupo de 70, 80 personas con banderas independentistas, esteladas y un poco haciendo hincapié en la misma idea en que se le detiene por una cuestión de expresar su opinión de libertad de expresión cuando en realidad por lo que no ha detenido el juez porque le citó a declarar por un presunto delito de licitación a la sedición y el concejal no acudió, como digo, unas 70, 80 personas desplazadas con fotos de Joan Coma y repitiendo esos mismos mensajes. Ahora, pues en unos minutos empezará la declaración porque como digo acaba de bajar su abogado y bueno, estaremos pendientes de lo que pueda decir. Seguramente, como ya ocurrió con los cinco jóvenes independentistas que quemaron fotos del rey en la pasada diada, probablemente se le tome declaración y el juez, si no hay ningún riesgo más, le deje en libertad cuando termine el interrogatorio. Bueno, pues gracias Fernando. Estaremos pendientes de lo que sucede en la audiencia. por supuesto, durante toda la mañana porque, bueno, hay que decir, Rosana, que al principio los independentistas que se van a apoyar, en este caso a los declarantes en la audiencia nacional, pues son muy vocingleros y tal, pero luego más tarde, a partir de las 11, 11 y media, se van a desayunar a los bares aledaños tranquilamente mientras este... Solo sabremos cuántos separatistas, cuántos independentistas hay de verdad, cuando ser independentista, ser enemigo de la constitución, tenga un coste y no tenga un beneficio. En este momento, como tiene solo beneficios, están apuntados a ello todos. A esta hora es noticia también, es noticia Pablo Iglesias, porque pide perdón a través de... Un mensaje, ¿no?, que ha colgado en YouTube, A través de un vídeo. Resulta que hay una... Lo que denominan en Podemos cariñosamente la abuela de Podemos en la que en un mensaje muy navideño les pide a los principales dirigentes del partido político del partido morado que dejen las rencillas a un lado, que se pongan de acuerdo y que vayan todos a una fuente ovejuna. Bueno, Pablo Iglesias o en Podemos deben estar percibiendo que algo está pasando en la militancia o en los seguidores porque están percibiendo cierta desunión, así que hoy por la mañana se ha lanzado a escribir... A escribir una carta. Ahí va. Carta a los inscritos e inscritas. A todos los que confiasteis en nosotros, como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando. A todos los que os ilusionasteis, a los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis, a los que nos defendisteis en cada discusión, en el trabajo o en familia, a los que no llegabais a fin de mes y aún así donasteis 50... Yo con música de fondo y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una carta que lee él en el despacho de su casa y lo que es... Le han hecho un vídeo muy bonito con un montaje y tal. Bueno, pues eso, un vídeo... Hay Belén porque esto es... No hay Belén. Lo que soy, os vais a enterar. Bueno, un par de noticias más. Al Tadis ha decidido incrementar en 10 céntimos de euro el precio de la cajetilla blanda de fortuna. Ya cuesta 4,55... Una cajetilla de tabaco 4,55 euros es el ejemplo más claro de que una subida de impuestos del gobierno siempre la terminan pagando los consumidores. Que no fumen. Vaya, hombre. Vaya, por Dios. Yo no fumo, ¿eh? Libertad de expresión. No fumo, pero no... Yo no tomaría los... Hombre, Isabel. A ver, yo estoy por definición contra las subidas de impuestos pero si hay que subir alguno pues, chicos, si hay uno... Si hay algo malo para la salud es fumar. Pues mira. Un par más, muy rápidos. La Policía Nacional la ha detenido en Madrid a dos personas de nacionalidad española por enaltecimiento del terrorismo yihadista. Hay cinco registros hasta ahora que se están practicando. Desde 2015 han sido 175 terroristas presuntos terroristas yihadistas los detenidos en nuestro país y el Ministerio del Interior siempre recuerda que la ciudadanía puede colaborar a través de la iniciativa Stop Radicalismos. Lo tienen toda la información en Internet. Y una cosa más. Hay muchas personas que reniegan de algunas de las tradiciones que vienen de Estados Unidos por ejemplo el Black Friday. Han salido hace unos minutos las ventas del comercio minorista correspondientes al mes de noviembre. Las ventas se habían... Llevan 27 meses consecutivos incrementándose las ventas del comercio minorista lo cual quiere decir que evidentemente hay recuperación que la gente tiene más dinero en el bolsillo y que efectivamente hay más poder económico y adquisitivo para poder gastar. Pero en el mes de octubre fue del 0,6% la subida. En el mes de noviembre un 4% y todo debido claro por supuesto al Black Friday que tiene mucha influencia ya sobre los consumidores en nuestro país. Bueno pues ahí está ese buen dato. Muchas gracias Juan Pablo. Aigón un seguro a esta hora de la mañana. Por 39,95 euros al mes y sin copago tenemos un seguro que además nos incluye el seguro dental nos da cobertura en toda España y además en más de 20 países. Solo hay que llamar al 900-177-177-900-177-177-177 y asegura tu mañana con Aigón. Y el depósito facto Silvia. Ese depósito con grandes ventajas para todos nuestros oyentes. Ya saben que la normativa comunitaria clasifica los prenuductos financieros en función de su riesgo en una escala de 1 a 6 y este depósito tiene el más bajo de todos luz verde nivel verde apenas un 1. PharmaFactoring es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Italiano que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular y para más información ya saben que solo tienen que entrar en cuentafacto.es una marca comercial de PharmaFactoring. Isabel González buenos días. Isabel les va a acompañar hasta las 12 del mediodía como siempre contanos en la crónica rosa a partir de ya misma. Pues en la crónica rosa las protagonistas son las Campos Rosana. Ay, es verdad. 15,4 de audiencia una cifra que no está nada mal. Es verdad que no fueron los primeros competían con Masterchef Junior. Momento estelar, por favor. Con Garry Fisher competían también. Todos son momentos estelares son 66 minutos de programa y yo reconozco que me han salido carcajadas no lo he podido evitar pues momentos estelares las caras de las hijas en determinado momento cuando su madre y bigote cantan el Si nos dejan el momento porra que comentaremos porque se ha repetido otra vez un poco ordinariotas pero hay que reconocer que enganchan no puedes dejar de verlo. Terelu se monta en un autobús por primera vez en 150 años lo dice ella y pregunta cosas del tipo ¿me puedo levantar a preguntarle una cosa al conductor? ¿aquí te dejan levantarte en el autobús de línea? Bueno, pues hablaremos de yo hablaremos de él no, pero luego por ejemplo es muy educada pasa una señora y dice señora si quiere usted sentar es que es lo que me han enseñado a mí que eso además tampoco se ve mucho no está mal que se vea en la televisión hablaremos de Gran Hermano porque creo que la inocentada del día viene porque Mariló podría ser una de las concursantes de la próxima edición hoy es 28 de diciembre Mariló Montero Mariló Montero que está en España efectivamente pero si se han confirmado por ejemplo Irma Soriano y Toño Sanchís Terelu es la tercera persona en cuestión de la que se está hablando estos días hablaremos de eso hablaremos del Mannequin Challenge porque me he dado cuenta de que ha sido Ola quien realmente inventó esto tenemos ya esa fiesta en Porcelanosa en uno de los palacios del Príncipe Carlos que se ha celebrado en el Reino Unido paga Porcelanosa ese es el auténtico anfitrión no el Príncipe Carlos y las que vemos a los clásicos Vargas, yo, Salas Preisler, Los Cuevas Antonio Banderas que por cierto dice Preisler que lo suyo es un problema de tiroides llevamos pensando que comía solo mandarinas durante los últimos años pues no es el tiroides bueno pues son algunos de los temas que vamos a hablar y mira además te traigo ya que ya me ha llegado la felicitación de Fangoria y las Nancy Rubias un Christmas navideño que ahora vamos a ver no suena pues enseguida se quedan con Isabel González muchas gracias Tomás Cuesta Germán Terz buenos días Isabel San Sebastián buenos días Vanessa mañana aquí a las 7 en punto Elia Rodríguez en el corte inglés buenos días muy buenos días de nuevo vamos a hablar de la